¡Aplausos! Bueno, ya regresamos de nuevo y estamos continuando un video nuevo. ¡Aplausos! 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 ¡Qué chula esta pocita! Aquí vamos a venir para la Semana Santa, para las vacaciones. El bicho, creo que no va a haber vacaciones para ustedes, no les voy a dar. No han trabajado como se debe. tal vez le doy unas dos horas afuera tiene un batidero así es que hoy pues venimos una aventura chulada venimos al río y vamos a lavar trastes hay quien que hay quien que los tira todos al agua y después así se la van pero yo así lo pongo porque lo que está pegando se ablanda pues sí por eso algún día vamos a venir a hacer una serie pero no la verdad es una chulada cuando estuvimos con él con el amigo israel castellón sí nuestro amigo ira y ahí estuvimos con él cuando vieron pescando para tomar y comer el amigo antonio saludos al amigo con quesito cambia de color azul el ganador y tomar agua quien es de mayo miren pues no ya el rastrojo el pastor hola busca niña muca 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 bien muca pues si son cuatro de mayo somos cuatro este Mariela el 11 de mayo Jensi y yo el 21 y René el 24 mi pucuña pago pp22 ajá y ahí este pp22 pp22 apalapa no cerveja no bucucapa napa cerveja no arriba vamos a jugar como jugábamos antes pero no con ustedes cuando íbamos a las pozas si es ay le tiraba uno hacia el agua y le hacía aquí en la cara yo no se ve por ahí está una presa aquí arriba re presa nunca jugaba los colazos usted en una poza como si puede nadar ay si no puede nadar Carolina al amor de dios triste mi casa de nadar la rosana a mis hermanas pero se aprende ah ya garrita a mi me da como así como con unдаf con un fobio con el agua hasta aqui ah si una presión ajá eso es eso ya no imagina estar en algo que no pueda salir y la agua le sea- a ver los entró hasta adentro yo viuda que chulada yo yo me diera yo no hubiera yo me hubiera ahogado desde la de tener tanta agua porque allí no yo lo que hice era que no dejaba excepto que él se tuvieron ganas y me le iba a acercar a rescatarlo pero mientras no porque así es como se aboga la persona porque el otro de la prisión se agarra de usted y lo hunde pero dando ellos yo también hacía ilusiones y este en la mente de ir a buscar a alguien pero y no hubiera tocado la gente nos vamos para afuera y decimos a nadar y dónde podríamos salir y ya para finado y este entonces yo me puse a pensar no vamos a nadar contra la corriente nosotros lo fuimos a favor y allá íbamos a salir así para y los dios de la lancha que sí así teníamos cuando vieron el ángel ustedes cuando venía a la lancha de suerte me agarraron la mano a mí le estiré el pie y va a esteban porque lo agarraba también ya nos volvimos a ir al mar que a meterle un compartimiento lo llevaban lleno de tamalitos pescados malito pescado pero un bueno en tomatado a mí me han llegado más no yo no yo no desprecio una sopa por yo que así es que entomatado echarle jalapeño nosotros aquel día libre al campo aquí lo comimos peli huey de libre al campo rollo de cebollín que le echamos aquí así pero a los gustos y los pocos de de cilantro también ay que guantes ya están lavados los trastes estas bichas se han pulido ni chance de decirles bichas les ayudo si que me laven las llenas a lavar las llenas a lavar 30 pesos no pero usted mientras que yo usaba usadita pero se siente feliz uno de 30 pesos bueno entonces la estamos pasando ya chulada aquí me entiendo si y ahí ve eso como está y si quisieran ver que lavaramos aquí o bajáramos a lavar aquí o fuéramos allá por donde Carolina al río aquel al río de la colonia él mismo y este pero allá sale más grande porque se unen como dos allá sale más y más vertientes y todo ajá vamos a ir al talpetate donde ya me va a lavar porque a veces dicen que asustan las culebras de veras así dicen de veras así dicen al talpetate dije el talpetate que así le llaman a un tipo de peña antes para que no hay un tipo de peña que es blandita pero ¿por qué no es eso? ahí por la granidad de Chabelita a mí me metió en el trabajo es que allí era la poza antes donde todas iban a lavar si ahí mi mami y otra persona había puesto como cementito para hacer como más o menos una banderita si es que hay uno para la cobijas ahí así de un dos por tres es que allí hay uno pero dicen que hay una culebra que vive una culebra supuestamente ahí la vieron y que ya le dan miedo porque ahí se meten en un chico lobo ahí se meten ahí debajo del petate se meten la culebra esa testando anda mi tío bueno entonces vamos a ir ya despidiendo este video no hombre testando aquí anda si a úsula bueno así que como ya digo Jeremia vamos a despedir este video y nos vamos a ver en el próximo con más de juventud en acción juventud en acción en acción